Todos juntos, todos juntos con las palmas, aleluya. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi vida triste se encontraba en la miseria y dolor. En mí, las penas amargas, dolor, causaban dolor. Más un día llegó Jesús y mis ansias Él se llevó, más un día llegó Jesús y mi vida Él la cambió. ¡Gloria a Dios! Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, todos juntos. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ¡Gloria a Dios! Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. ¡Gloria a Dios! Ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El amor de Dios, en los pueblos más cercanos, donde mil barreras hay, una luz está brillando, en medio de la maldad. El Espíritu de Dios, se está moviendo, sobre todo el mundo, se está sintiendo. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. España, Guatemala, Puerto Rico, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, en México y Brasil, en todas las naciones, su poder se derramó. El Espíritu de Dios, se está moviendo, sobre todo el mundo, se está sintiendo. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. Aleluya, Espíritu de Dios, muévete, aleluya, muévete en esta noche, llena los corazones Señor, gloria a Dios. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. El Espíritu de Dios, se está moviendo, en todos los rincones, del mundo entero. ¡Gracias! 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 Yo te lo dejo a ti señor, lo que estoy haciendo ahora Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Si no le abrazas a la lluvia tú, la lluvia no desciende Si no le abrazas a la lluvia tú, la lluvia no desciende Si no le abrazas a la luna tú, ella no brilla más Y si no le abrazas al viento tú, él no sopla más Yo te lo dejo a ti señor, lo que estoy haciendo ahora Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Yo te lo dejo a ti señor, lo que estoy haciendo ahora Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Si no le abrazas a la lluvia tú, la lluvia no desciende Si no le abrazas a la lluvia tú, ella no brilla más Y si no le abrazas a la lluvia tú, él no sopla más Yo te lo dejo a ti señor, lo que estoy haciendo ahora Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Yo te lo dejo a ti señor, porque de ti vienen las cosas buenas Yo sé que estás muy seguro, de las riquezas que tienes Y hasta le has dicho a tu alma, que se me leite con tantos bienes Pero esta noche seguro, vienen a pedir tu alma Y todo lo que he guardado, pregunto a quien le quedará No confíes en riquezas, pues las riquezas no pueden No pueden salvar tu alma, solo Cristo puede hacerlo No pueden salvar tu alma, solo Cristo puede hacerlo El dinero es bueno, pero no pueden salvar Puedes comprar lo que quieras, menos vida y salvación El dinero es bueno, pero no pueden salvar El dinero es bueno, pero no pueden salvar Puedes comprar lo que quieras, menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras, menos vida y salvación Yo sé que estás muy seguro, de las riquezas que tienes Y a nadie has dicho a tu alma que se deleite con tantos bienes Pero esta noche seguro vienen a pedir tu alma Y todo lo que has guardado pregunto a quien le quedara No confies en riquezas, pues las riquezas no pueden No pueden salvar tu alma, solo Cristo puede hacerlo No pueden salvar tu alma, solo Cristo puede hacerlo El dinero es bueno pero no puede salvar El dinero es bueno pero no puede salvar Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación El dinero es bueno pero no puede salvar El dinero es bueno pero no puede salvar Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación Puedes comprar lo que quieras menos vida y salvación ¡Suscríbete al canal! Gracias. El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi fiel de tropezar. ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi fiel de tropezar. ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi fiel de tropezar. ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová. Gloria a Dios. Bendito. ¡Aleluya! ¡Pues ya! Un poquito aquí de micrófono. ¡Pues dolor! Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague. ¡Se apague el fuego santo del primer amor! ¡Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague! ¡Se apague el fuego santo del primer amor! ¡Que no se apague el fuego! ¡Se apague el fuego santo del Espíritu Santo! Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague. ¡Se apague el fuego santo del primer amor! Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague. ¡Se apague el fuego santo del primer amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Thank you, Lord! ¡Praise God! ¡Ayuda a tu pueblo, Señor! ¡Oh, santo! ¡Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague! ¡Se apague el fuego santo del primer amor! ¡Anuncia el Evangelio a toda una noche, es que se apague! ¡Se apague el fuego santo del primer amor! ¡El que retrocediera, no agradará mi alma! ¡Conserva lo que tienes, que nada ni nadie, sea parte de Dios! ¡El que retrocediera, no agradará mi alma! ¡Conserva lo que tienes, que nada ni nadie, sea parte de Dios! ¡Aleluya! ¡Es dolor, aleluya! ¡Que nada ni nadie, sea parte de Dios! ¡Aleluya! La oración se llama este canto Tres Dolores Mi vida se acostumbró Al amor de mi Señor Y aún me faltas tú Desmayar mi corazón Cuando dejo de orar Y de un lado a otro voy Mi vida impaciente está Esperando la oración Difícil de estar en pie Cuando se deja de orar Porque la oración me da La fuerza para seguir Yo mismo le pido a Dios Una mente de oración Para hablar con mi Señor En donde quiera que estoy Orando yo soy feliz Orando me siento bien Porque la oración me da La fuerza para seguir La 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 Aleluya Aleluya Danos fuerza Padre para orar Para buscar de ti cada día Mi vida se acostumbró Mi vida se acostumbró Al amor de mi Señor Y cuando me faltas tú Desmayar mi corazón Cuando dejo de orar Y de un lado a otro voy Mi vida impaciente está Esperando la oración Difícil de estar en pie Cuando se deja de orar Porque la oración me da La fuerza para ti Yo mismo le pido a Dios Una mente de oración Para hablar con mi Señor En donde quiera que estoy Orando yo soy feliz Orando me siento bien Porque la oración me da La fuerza para seguir La 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 Gloria a Dios Aleluya Amén Ese canto se llama la oración Dios mío Ayúdanos Señor Vamos rápidamente Ven En el Evangelio según San Juan En el capítulo 60 Perdón Capítulo Versículo 60 Capítulo 6 Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículo 60 Dice así En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Al oírla mucho de sus discípulos Dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Entonces pasamos Del versículo 60 Al versículo 66 En adelante Dice Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso Oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra De vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Thank you Lord ¿Cuánto dice Amén? ¿Cuánto tiempo tenemos ahí? Julio Veinte minutos Aleluya Gloria al Señor Aleluya Terminó un día De predicar Cristo Uno de sus mensajes De poder y de gracia Había una multitud inmensa Tremendo Donde estaba el Señor En grandes multitudes Iban para allá Una multitud tremenda Un día terminó de predicar Despidió la multitud La gente se fue a sus casas A sus hogares Y también despidió A sus discípulos Los discípulos se fueron Allá al otro lado Y él se fue a orar Porque ahí es donde está La victoria Del cristiano La victoria del cristiano No está en cantar bonito O en cargar la Biblia Bajo el brazo O hacer el papelito Del cristiano En el templo El domingo No La victoria del cristiano Está en la oración Si no hay oración Olvídate de eso Usted puede cantar Como los ángeles Pero de todos modos Se lo puede llevar el diablo Con tu zapato Porque la fuerza del cristiano Está en la oración Ahí está Más nada Amén Bueno yo creo que Cristo No tenía necesidad Ni de orar Sin embargo Él no dejó Ejemplo Amén Para que buscáramos Ahí No se halló engaño En su boca Imagínese usted Y buscaba a Dios Y buscaba a Dios Y oraba Y oraba Que ese era nosotros Que estamos acostumbrados Que venimos de una vida Llena de vicios Y cosas raras Tenemos que buscar de Dios Para poder sostenerlo Despidió a mi hermano Y ahí en la madrugada No sé a qué hora fue Pero fue donde estaban sus discípulos Allá se quedó con sus discípulos Pero al día siguiente Otra gran multitud más Buscaba al Señor Porque cuando nosotros Tenemos un culto de bendición Cuando la iglesia está en bendición No hay que suplicarle a los hermanos Para que vengan al día siguiente Porque cuando la gente sale con ánimo No hay que estar suplicándolo Para que vengan a la iglesia Cuando la gente sale con ánimo Viene solita Pero cuando los cultos Son de esos cultos muertos y tristes A la gente no le provoca Venir a la iglesia nunca más A la gente se ostina Se fastidia Por eso necesitamos El culto de avivamiento De gracia y de poder Para cada día Renovarnos en el poder de Dios Amén Una gran multitud buscaba al Maestro Y el que busca a Dios Lo encuentra Amén Claro, hay algunas personas Que quieren buscar a Dios Pegado en el televisor Viendo la novelita esa Los míos me lo dan en la olla Otros buscan O quieren encontrar a Dios Por medio de la santería De la brujería Otros por las religiones Porque dicen que todas las religiones Que llevan a Dios Dicen la verdad que la Biblia dice Que no son las religiones Que llevan a Dios Sino Cristo Jesús Es el único que lleva a Dios Amén Y una gran multitud Buscaba al Maestro Al día siguiente Y lo encontraron Amén Y lo encontraron Vamos a pedirle a los nenes Que se quieren callejito Aquí adelante Para que quieren que te cita Que nos interrumpa Gloria a Dios Amén O si quieren hablar un poquito Pueden ponerse un poquito más atrás Gloria a Dios Al día siguiente Una multitud Buscaba al Maestro Y le dijeron Maestro ¿Dónde andabas? Te buscábamos Pero cuando Cristo Vio esa multitud No se emocionó No se volvió loco Como muchas veces Nosotros hacemos Hay evangelistas Que cuando ven una multitud No vayan como a caminar Caminan como unos pavos reales Con el pecho afuera Y hay unas cosas increíbles Usando un idioma Que no lo entienden Ni ellos mismos Hay que buscar a doctores Hay profesores Para que lo entiendan Porque el pueblo No lo entiende Porque son palabras tan finas Y tan llenas de cosas raras Que no se entiende El pueblo no lo entiende Y hermano Cuando Cristo vio esa multitud Los aprovechó Fue para predicarle La palabra de Dios Esta palabra Que es espíritu Es vida Esta palabra Mi hermano Bueno Es espada De doble filo Que entra hasta partir El alma Los tuétanos Las coyunturas Y disierne Los pensamientos Imagínese usted Lo atraviesan a uno De lado a lado Cuando está ahí sentado Por eso es que sale Mucha gente enojada Muchas veces Entonces se dan cuenta Después que uno predica Mucha gente lo ven a uno Y se van bien enojados Que echándole la culpa Al predicador Porque el predicador No tiene amor Yo no Yo no tengo nada Que ver con eso Yo tengo que predicar La palabra de Dios La necesidad suya La conoce Dios Y Dios saca al aire Por esta palabra Lo bueno o lo malo Lo que lleva el hombre En el corazón Lo saca Amén Porque es palabra de Dios No es cualquier religión ¿Cuánto dice Amén? Y comenzó a predicar Esta palabra Con autoridad y poder Y como él no se cuidaba Si le daban ofrendas O no le daban Porque tú sabes que Hay muchos evangelistas Hoy en día Que para que le den buenas ofrendas Le echan a la iglesia Pura florecita Ah Veo la iglesia floreciente Y hay cuatro muertos Y veo que hay muchos Yo no sé qué Me va Y yo no sé qué más Pura flore Para que lo traten bien Pero la iglesia Dice que el ministerio Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y yo siempre lo digo Que el púlpito No se usa para comer Sino para gloria de Dios Y el evangelista Que usa el púlpito Para comer Nunca va a predicar Palabra de Dios Como él Pura mentira Y falsedades Pura tontería Pura cosa Para alimentarse Él Para pagar su deuda Y como Cristo No se cuidaba De nada de eso Él le predicaba A la gente Como era Al que sea Fulano Cuidado con sultano Habla bajito Porque está fulano El rey Y ya está fulano El gobernador Muchacho Él agarraba A esos grandes religiosos Esa gente de posición Le decía víboras Y generación de víboras Le decía Serpientes Sepulclos Sepulclos Blanqueados Imagina hasta tumbas Las llamó A las personas Que estaban ahí No se cuidaba de nadie Porque si usted Quiere ver la gloria de Dios Tiene que obedecer a Dios Antes que a los hombres Amén Y esa gente Lo dijo Lo agarró ahí Para tres Lo agarró Y le dijo Ustedes me siguen No porque creen en mí Sino porque le di de comer Y se saciaron Porque ese día anterior Habían tenido un culto tremendo Y después que hubo ese culto Los mandó a sentar Y les mandó a los discípulos A repartirles Panes y peces Muchachos Una bendición tremenda Ustedes saben lo que significa eso Terminamos el culto Y después salen los diáconos A repartir Tortas Y pollo frito Tacos Y unos cuantos billetes De 100 Para algunas personas No quieren hacer nada Vamos a ver tú Así es sabroso Ese cristiano Muchachos Que no les va a gustar Cuando la nevera está llena Y buen trabajo Y buen billete Todo el mundo dice Gloria a Dios Este camino no lo cambio yo por nada Para atrás ni para coger impulso Dicen algunas personas Cuando hay billetes Y buen carro Y eso y aquello y lo otro Cuando hay de todo es sabroso Dicen esas cosas Y hermano Esa gente pensaron que el evangelio era eso Esa gente pensaron que seguir a Cristo Era sentarse en la gramita Oír los mensajes Ver los milagros y maravillas Y tanta bendición Y en lo último llegaba la comida del cielo Que es sabroso Así cualquiera es evangélico Así cualquiera es cristiano Y por eso mucha gente fracasa En estos caminos ¿Saben por qué? Porque ellos creen que el evangelio Es cantar tres coritos Oír el mensaje Y salir para su casa Por eso es que hay mucha gente Que fracasa en estos caminos Porque cuando Dios llama al hombre No lo llama para que se siente Y sembrarlo en una iglesia Ahí sin hacer nada Lo llama para que dé fruto A 30 A 60 Y a 100 por uno Amén No lo llama Ahí para estar Demos de sentado Ahí como momia Porque la persona que No La persona que no trabaja Se pone ocioso Malicioso Todo lo Bueno Todo lo que termina en oso Menos hermosos La persona que no trabaja Se pone maliciosa Hermano Y el diablo se le atraviesa Y la usa de chizaña Y de tropiezo Dentro de la iglesia Por eso es que mucha gente Se equivoca en estos caminos Ellos creen que el evangelio Es ayunar y orar Por un mes Por una semana Y por dos meses O por un año No Esto es todos los días Por eso es que Pablo dice Corred con paciencia La carrera que tenéis por delante Esto es poco a poco Pero seguro Amén Con tranquilidad ¿Cuánto dice Amén? Por eso hay mucha gente Que fracasa en estos caminos Porque quieren obtener Todas las cosas Ahí de una sola vez Y se obstinan De la vida religiosa Cuando Dios llama al hombre Lo llama para que dé fruto A cien por uno A sesenta Mínimo treinta Pero no para que esté estéril Ahí tirado Y esa gente pensaron Que el evangelio era ese Seguir a Cristo Y ver los milagros Y las maravillas Y aquello y lo otro Y eso era sabroso así Y después la comida Para completar Porque hay mucha gente Que quiere recibir Todo es orando No quieren trabajar Sino puro orando Aparte de orar Hay que trabajar también El mismo Cristo dijo Hasta ahora yo trabajo Y mi padre trabaja Oye Cristo trabajaba Y Dios que se podía A ver el lujo Está sentado en una nube Todos los días Trabaja Cuanto más nosotros Que si nos descuidamos El diablo nos vuelve un nudo ¿Cuánto dice Amén? Alabado sea el nombre de Jesús Esa es la equivocación De mucha gente Que ellos están creyendo Que el evangelio Es una religión más Y por eso fracasan A meter camino Tienen que colgar los guantes Como hacen algunas personas Algunas personas Se equivocan En estos detalles Y hermano Y entonces mi hermano Cuando Cristo le dijo eso Y empezó a predicarle La palabra de Dios Como es Y se dieron cuenta Que el evangelio No era una religión más Que en el evangelio Hay que andar en santidad A la raya Que la puerta es estrecha Que lleva al cielo El camino es angosto No se puede andar Con paquetes En la mano De malicia rara Hay que andar derechito Para entrar ahí Cuando ellos se dieron cuenta Que el evangelio Era santidad Que en el evangelio No se venía a hacer Lo que nos daba la gana Sino que había que guardar La palabra de Dios Que había que tener Una vida de testimonio Para la familia Para los vecinos Cuando ellos se dieron cuenta Que el evangelio No era cualquier cosa Entonces muchas veces A esas personas No les gustó el asunto Y después que oyeron La predicación Dijeron Dura es esta palabra Dijeron Mmm Mmm Eso Así fue que dijeron Así Yo me imagino Que empezó la murmuración Mmm Y Muchachos Ellos creyeron Hasta rey Lo querían hacer Imagina Querían hacer rey Al mismo Cristo Y este es el hombre Que nosotros necesitamos Cuando no hay comida La hace venir del cielo Chacho esto es una bendición Habían confundido La gimnasia Con la magnesia Se refrenda al diablo Y hermano Cuando ellos oyeron Esas clases de mensajes Porque así hay personas Que se enojan Cuando oyen los mensajes de Dios Chicos De que sirve Que estamos en la iglesia Y nos caigan a mentiras Ustedes ven alguna provecho No Yo no le veo ningún provecho A eso que estando En el evangelio de Cristo Nos vengan a caer a mentiras Es más que nos digan Las cosas claras De una vez De todos modos El que va a permanecer El que es de Dios Dice la vida Permanece El que no es de Dios Pues se tendrá que ir Amén No es que yo sea duro Fanático Es que es así Cuando esa gente Oyeron el mensaje Dijeron Dura es esta palabra Que va Eso no es para mí Este evangelio Es mucho para mí No, no, no Yo no puedo Yo no puedo andar En este evangelio Además yo soy joven Yo necesito gozar la vida Dicen algunos Yo soy demasiado joven Para estas cosas Esto es muy duro Esto es muy apretado Para mí Usted sabe lo que significa Pero usted sabe Quienes son los que encuentran El evangelio duro y pesado Aquellos que no quieren Hacer la voluntad de Dios Los que quieren vivir Como le da la gana Los que quieren tener A Dios a su conveniencia Solamente sus raticos libres O cuando están enfermos Ahí dicen Padre ayúdanos Pero cuando están A la raya No quieren saber Nada de Dios Y después que oyeron El mensaje Mi hermano Dice la Biblia Que desde entonces Muchos de sus discípulos Se fueron atrás La gente Imagínate Cuanta gente se fue Se fue una gran cantidad De personas Ese día Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Cuando oyeron La predicación de Cristo Les pareció duro Les pareció malísimo Eso Y desde entonces Dice la Biblia Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él Y aquí entre nosotros En que nadie lo sepa El que no anda con Cristo Anda con el diablo ¿Verdad que suena feo? Pero así es Todo hombre que no tiene a Cristo Tiene por lo menos Un espíritu inmundo Dentro de su vida Eso es lo que se predica Todos los días Por eso que aquí Hay que cuidar La vida espiritual Amén Pero mira que detalle Como vemos claro aquí Que Dios no necesita De nosotros Sino que nosotros Necesitamos de él Cuando esa multitud Se fue Cristo no llamó a ninguno Porque si usted No quiere servir a Dios Dios levanta a otro Si usted no quiere predicar Dios levanta a otro Si yo no quiero predicar Dios levanta a otro Si usted no ama a Dios Dios levanta a otro Dios no necesita de nosotros Somos nosotros Los que necesitamos de él Amén Cuando esa multitud Se fue Cristo no llamó a ninguno El fulano Acuérdate que tú Eres el mejor maestro De la escuela dominical Si tú te vas Mi negro Se acabó el mamey Fulanito Vente para acá Que como tú No hay nadie Que toque la guitarra Te la comes Ahí en ring Y si tú te vas ¿Quién va a acompañar Los coros? A nadie Llamó el Señor Porque si usted y yo Porque si usted y yo No queremos servir al Señor Él levanta a otro Él es Dios Y puede levantar Hijo aún de las piedras Amén Pero ese día Cayó un desaliento Terrible Terrible Un desaliento Bárbaro Porque usted puede buscar Porque usted puede buscar De Dios Y puede llorar mucho Pero la prueba viene El desaliento viene Los problemas vienen Usted no se va a escapar De eso Porque hay gente Que quieren entrar al cielo Pero quieren ir en ascensor No quieren pasar por el calvario Si Hay gente que quieren entrar Al cielo Pero en ascensor Y resulta que para entrar al cielo También hay que pasar Por el calvario Por la humillación Por el dolor Por el sufrimiento Mi hermano Por las luchas Por el fuego Para purificarnos Y entrar allá arriba En santidad Como Dios quiere ¿Cuánto dice Amén? Alabado sea el nombre De Jesús de Nazaret No llamó ninguno Se fueron Cayó un desaliento Bárbaro Y el desaliento Fue tan grande Que agarró a los discípulos También Fíjese que usted puede Por más que busque de Dios Viene el fuego Y el desaliento Y hermano Alabado sea el nombre De Jesús Cuando los discípulos Vieron que se fue Esa multitud Un desaliento Bárbaro Los agarró Y a lo mejor Se escondieron Detrás de un palo Una mata No se sabe en donde La Biblia no lo dice Textualmente Pero si formaron Un grupito ahí Y comenzó la murmuración Y yo creo que Estaban hablando entre ellos Y que vas a ser tú Pedro Te va Y tú Andrés Yo no sé Si esto sigue así Mano Yo creo que para mí Hasta aquí llegó El ministerio de Cristo Quedamos solos Mira Quedó nada más Chuchos Así en Pijosé Y nosotros Y ese gentío se fue Estamos fritos Yo como que me voy A remendar redes Y voy a seguir pescando Yo no voy a seguir Yo no voy a seguir en esto Y tú Juan Te va Vamos a esperar A ver que dice Pedro Yo me imagino Que estaban ellos ahí Conversando Y de repente El Señor Porque hay que tener cuidado Como uno habla Porque Dios Oye y ve Y yo me imagino Si quieren ir Pues váyanse Y así hay que hacerle A algunas personas Que tienen dos pies En el mundo Y uno en la iglesia Y yo me voy para el mundo Y cuando pico un mosquito Yo me voy para el mundo Y no Y cuando lo deja la novia Yo me voy para el mundo Y cualquier tontería Me voy para el mundo Y se la descubren con Dios Como si fueran al paraíso Hay que tener cuidado Mi hermano A donde vamos a ir Porque cuando Cuando Pedro Y yo que el maestro Le dijo Se quieren ir ustedes también Váyanse Inmediatamente Pedro hizo un recuento Yo creo De donde Dios Lo había sacado Y le dijo al maestro Señor A quien iremos Tu tienes palabra De vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tu eres el Cristo El hijo del Dios viviente Amén Así que antes de arrancar A correr Antes de dejar los caminos De Dios y todas las cosas Analice de donde Dios Lo sacó Si usted viene del paraíso Pues vuelva Pero si usted viene De la muerte Y del pecado Tenga cuidado Y Pedro le dijo A quien iremos Le dijo Tu tienes palabra De vida eterna Le dijo dos cosas Tu tienes palabra De vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tu eres el Cristo No le digo solamente Nosotros hemos creído Porque las iglesias Están llenas hoy en día De creyentes Pero son muy pocos Los que han conocido a Dios Muy poca gente Ha conocido la bendición De Dios en su vida El reposo de Cristo Llena están las iglesias De creyentes Pero que no lo voten Del trabajo Lo ven por el asustado Porque no han conocido El reposo de Cristo Aquí aparte de creer en Dios Hay que conocer a Dios Es la única manera De mantenernos firmes Si usted no conoce El poder de Dios Si usted no conoce El consuelo de Dios Si no es hoy o mañana El diablo se lo va a llevar Con tu zapato Anótelo ahí Porque cada día Van a venir más pruebas Más problemas Más tentaciones Porque ese es el trabajo Del diablo Más da robar y destruir Y si no conocemos a Dios Si no tenemos el poder de Dios No podemos resistir Las tentaciones Y las malicias Que el diablo trae Amén Y eso fue lo que le dijo Pedro Nosotros hemos creído Y conocemos Que tu eres el Cristo El hijo del Dios Viviente Tú tienes palabra De vida eterna Le dijo también Pedro a lo mejor Estaba cansado Estaba escuchando Los fariseos Y las religiones Pero cuando conoció a Cristo Se dio cuenta Que era totalmente Diferente El asuntico De las religiones Y sentir el poder de Dios Y sentir el poder de Dios En su vida ¿Cuánto dice Amén? Entonces mi hermano Lo más importante aquí No es conocer religiones Aparte de creer en Dios Hay que conocer a Dios Lo más importante es Si usted no ha conocido a Dios Comience desde hoy Con la ilusión y deseo Que Dios toque alguna alma Con mucho gusto Esa es parte de De lo normal No se asuste No ha pasado nada ¿Estamos bien en julio? Se fue Tenemos dos minutos más Y en esos dos minutos Ya usted sabe Lo que hemos hablado ¿Cuánto entendieron? Se da cuenta Mi hermano De que Esto no es cuestión De conocer religiones Esto es cuestión Mi hermano De conocer A Dios Y vamos a cerrar Con este testimonio Que siempre lo metemos De una hermana Que De esas que conocen a Dios Y la hermana Un día terminó ¿Cómo se llama? Amaneció Y no tenía nada En la nevera No había nada que comer Pero la hermana No se desesperó Ni se angustió Porque el que conoce a Dios No se vuelve loco Ni se angustia Se queda quieto Esperando en el Señor La solución del cristiano Está en el trono de la gracia Y esa hermana Amaneció sin comer Y comenzó Comenzó a aclamar a Dios Padre mueve tu mano Ayúdame Señor Y Dios oyó Pero también oyó El diablo Y ella vivía en una pensión Y el dueño de la pensión Estaba escuchando a la hermana Que estaba pidiéndole comida a Dios Y entonces él dijo Le voy a jugar a una Esta viejita Que me tiene cansado Y fue para el supermercado Y compró una buena caja de comida Y le echó de todo ahí Y mientras ella oraba Se fue por detrás Y le dejó la caja de comida ahí Y se fue a esconderse Detrás de la puerta Reírse de ella La hermana terminó de orar Y cuando se levantó Y cuando se levantó Vio esa caja de comida Y gloria a Dios Santo Empezó a saltar y a brincar Mientras el hombre Se estaba riendo ahí Detrás de la puerta Y le decía Cállate la boca viejita Cállate la boca Por esa comida No te la trajo Dios Esa comida Te la traje yo Y la hermana Mi hermano La hermanita Le dijo Venga acá Diablo A mí no me importa Quien haya traído esta comida Yo lo único que sé Es que Dios puede usar Al mismo diablo Para traerme comida a mí Amén Gloria a Dios Así que el asunto Está claro hermano Amén ¿Cuánto entendieron? Se da cuenta Que esto es una cuestión De jugar al religioso En la iglesia Y no de conocer a Dios Si usted conoce a Dios No se vuelve atrás Por nada Ni por cualquier cosa Que el diablo le dé la gana Adoremos al Señor Vamos a cantar ese canto Que cantamos hace rato Uno que dice Gracias Cristo Tiene que echarlo para atrás Y Devuélvelo Y vamos a poner ese canto Gracias Cristo Adoramos a Dios Y vamos a hacer una oración Por todo aquel Que necesita la oración de fe Usted está enfermo Triste Tiene problemas Vamos a orar por usted Amén Praise God Vamos a cantar ese canto Gracias Cristo Y todo aquel Que necesite la oración Puede pasar aquí adelante Y oramos por usted Amén Vamos a orar por usted Todo aquel que necesite una oración Rápidamente Puede pasar aquí adelante Lo que necesite Con oración Usted puede quedar Lleguen la oración de fe Y a rodillas Aquí mismo Y oramos por usted Cualquiera que sea su problema Y su necesidad Mientras vamos cantando Amén Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Obra un milagro Señora Levantemos Nuestra Santo Espíritu Santo Espíritu Aleluya Santo Espíritu Santo Espíritu Aleluya Llena nuestros corazones Santo Espíritu Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Oh Espíritu De gracia Hay una nueva necesidad Que adelante Solamente 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 Tu manejo Milagros Y maravillas Porque tu conoces El corazón Del hombre Y las necesidades Te rogamos Por todos los señores Toca los corazones Libertas Sana Purifica Santo Espíritu Santo Espíritu Aleluya Aleluya Santo Espíritu Aleluya Thank you Lord Santo Espíritu Santo Espíritu Aleluya Gracias 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 Cristo Thank you Lord Sigue bendiciendo tu pueblo Sana los que están enfermos Los que no te sienten Los que no te conocen Los que están pasando en luchas y pruebas Los que están en peticiones Los que tienen problemas en el matrimonio Oh Espíritu de gracia Nosotros los declaramos libre Por tu poderosa palabra Libre en el nombre de Jesús Loca los corazones Señor Sana Bendice a cada uno En el nombre de Cristo Señor Te lo pedimos Y te damos gracia Por tu misericordia El ángel y Jehová Delante de mí Sus manos guardarán Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová Delante de mí Sus manos guardarán Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová Delante de mí Sus manos guardarán Sus manos guardarán Mi piel de tropezar Porque en mi caminar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar Mira que bonito es caminar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar Mira que bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira que bonito es caminar 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 Gracias.